Última hora. Eliminado otro pandillero que se enfrentó a las fuerzas de seguridad en Cabañas. Es el segundo terrorista eliminado en menos de 24 horas y en los primeros días del cerco Cabañas. Bienvenidos a Alfa Producciones. Si te gustaría saber más de esta información te invito a que te quedes viendo. Pero antes dale me gusta y suscríbete, activando las notificaciones para no perderte de ninguna noticia. Eliminado otro pandillero que se enfrentó a las fuerzas de seguridad en Cabañas. Es el segundo terrorista eliminado en menos de 24 horas y en los primeros días del cerco Cabañas. El delincuente resultó muerto al enfrentarse con miembros de la policía y el ejército en el departamento de Cabañas, que actualmente se encuentra rodeado como parte de los operativos que se realizan para extraer pandilleros, que se ocultaban en el departamento para esconderse de la guerra contra pandillas. La información aún está en desarrollo. Por otra parte, un marero modificó sus tatuajes alusivos a la pandilla para no ser capturado, pero fue en vano. Posee orden de captura por proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. En Cantón San Lorenzo, Senzuntepeque, elementos de la Fuerza Armada ubicaron a Gedi Giovanni Sarabia, alias Alvin, miembro de la pandilla 18. Este pandillero, en su afán de escapar del cerco Cabañas, no portaba documentos de identificación y ha tratado de disimular sus tatuajes alusivos a la estructura delincuencial, pero fue en vano. Además, posee orden de captura por proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. El delincuente fue puesto a la orden de la Policía Nacional Civil. En otras noticias, más de 533 millones de dólares ha invertido el BCE en El Salvador. El BCE es uno de los principales socios estratégicos con los que cuenta El Salvador, el cual ha brindado millonarios financiamientos en obras de infraestructura en beneficio de los salvadoreños. El Banco Centroamericano de Integración Económica ha invertido 533.9 millones de dólares en El Salvador, destinados a diferentes proyectos de desarrollo en el país. Los desembolsos del banco a sus países clientes, sigue en línea con su política de diversificación de los cinco países fundadores. El apoyo a El Salvador ha sido contundente y trabajaremos con aquellos que tienen retos en implementar, expresa el presidente ejecutivo del BCE, Dante Mossi. Por otra parte, un escritor venezolano se muestra a favor del combate de las pandillas en El Salvador. Reprocha el reportaje que la cadena alemana, DW, publicó contra el cerco militar en el departamento de Cabañas y a quienes protestan por la captura de los pandilleros. El periodista, escritor y abogado venezolano, Immanuel Rincón, sostiene que los únicos que intentan crear polémica ante el cerco militar en el departamento de Cabañas y las acciones que el presidente Nayib Bukele impulsa para combatir a las pandillas en El Salvador. Son quienes están comprados por grupos delincuenciales y poderes políticos financiados por el narcotráfico y las bandas criminales. ¿Qué le deben a estos medios a los carteles de narcotráfico y las bandas criminales? Escribió Rincón en Twitter en reacción a la nota periodística que la cadena alemana publicó en esa misma red social. Bukele impone nuevo cerco contra las pandillas. El mandatario salvadoreño anunció el 1 de agosto que 7.000 soldados y 1.000 policías establecieron un cerco de seguridad en Cabañas, como parte de la fase 5, Extracción, del Plan Control Territorial. Su labor será evitar la salida de pandilleros del departamento y cortar todas las líneas de suministro de los grupos terroristas, advirtió Nayib Bukele. La cadena alemana también compartió en Twitter un video de 58 segundos sobre los patrullajes y las acciones de prevención que ejecutan los soldados y los policías en el departamento de Cabañas. Ese material videográfico lo acompañó con los textos, Así es ahora la vida en El Salvador, un departamento entero acordonado, y las ONG denuncian que la estrategia de Bukele viola los derechos humanos. Ante esta publicación, Rincón respondió, ojalá la DW Español se preocupara tanto por los derechos humanos de quienes fueron asesinados y torturados por las bandas criminales, tanto como se preocupan por los ejecutores de estos crímenes aberrantes. El periodista también cuestionó a los sectores que se oponen a la captura de pandilleros con las acciones de seguridad que desarrolla la administración de Nayib Bukele. El Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción, vigentes desde junio de 2019 y marzo de 2022. Solo a un delincuente puede parecerle esta fotografía inhumana. Lo inhumano es que ningún gobierno haya combatido a estos delincuentes en el pasado. Los únicos que detestan la ley y el orden son los que quieren destruir nuestras sociedades, escribió Rincón en Twitter y acompañó su mensaje con la fotografía de un pandillero tatuado, cuando lo están esposando un agente de la Policía Nacional Civil. El Salvador registró que julio fue el mes más seguro en la historia nacional, producto de las acciones del Plan Control Territorial y la aplicación del Régimen de Excepción, que hasta la fecha han permitido la captura de más de 71.000 pandilleros. La estrategia de seguridad del Ejecutivo ha permitido la drástica reducción de los homicidios y la recuperación de los territorios que anteriormente estuvieron en control de las familias y del crimen organizado. Además, las autoridades continúan acciones operativas en el Cerco de Seguridad en Cabañas. En el operativo fueron capturados 24 delincuentes, resultado de tres días del Cerco de Cabañas, gracias al arduo trabajo de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. En el marco del Cerco de Seguridad en el Departamento de Cabañas, agentes de unidades especializadas como la Sección Táctica Operativa, Sección Táctica Operativa de Reacción, Jaguares, Policía Rural y también elementos de la Fuerza Armada, realizaron operativo de búsqueda de un grupo de sujetos que, de acuerdo a la investigación, se ocultaban entre el Cacerío El Picacho, Cerro La Montaña, Cacerío Santa Cruz y Cacerío El Sálamo, municipio de Senzuntepeque, Cabañas. El objetivo de este operativo era capturar al remanente de criminales que aún huyen de la justicia, por tener cuentas pendientes con la ley. En las actividades policiales de este día, y con el fin de obtener mejores resultados en la operatividad, la PNC entregó a las Fuerzas Especiales aparatos móviles. De acuerdo con el informe, los dispositivos serán usados como radio, teléfonos, para lograr una comunicación más directa entre todas las unidades que ejecutan este plan. De acuerdo con el informe, los dispositivos serán usados como radio, teléfonos, para